Todos están a salvo. La evacuación de los 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva inundada del norte de Tailandia terminó el martes, luego de que pasaran más de dos semanas bajo tierra. Los tailandeses, el equipo tailandés, las agencias del gobierno y el sector privado, junto a los medios y el apoyo internacional, lo hicimos, aunque nadie pensó que podríamos lograrlo. Fue algo inédito en el mundo. Los primeros cuatro niños habían salido el domingo. El lunes pudieron sacar a otros cuatro y el martes a los cuatro restantes junto a su entrenador. Un equipo de buzos extranjeros expertos, flanqueados por comandos de la Marina tailandesa, tuvo a cargo la operación meticulosamente planificada. Los socorristas debieron ayudarlos a atravesar kilómetros de túneles inundados y a deslizarse por pasadizos estrechos, en un recorrido lleno de dificultades. Apenas salieron, fueron enviados al hospital, donde permanecerán en observación durante una semana. Apenas llegaron, les hemos dado vacunas contra el tétanos y la rabia, vitamina B1 y antibióticos, según el plan de tratamiento. Los niños de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 habían quedado bloqueados el 23 de junio en la cueva por la lluvia que inundó las galerías de acceso. Los adolescentes pasaron nueve días atrapados hasta que dos buzos británicos lograron encontrarlos. Demacrados, pero vivos, estaban encaramados en una roca a más de cuatro kilómetros de la entrada de la cueva.